Este es el monto carga número 18373 por el señor Jiménez de Colombia. Este es el monto carga 7GFGU45. Nosotros vamos a levantar el monto carga CFG25, que es más o menos 8,900 pesos. Cuatro y media toneladas. ¿Ok? Este es el side shifter. Con cuidado, pero no quiero tener problemas con el monto carga. ¿Quieres subir, porfa? Nos levantamos. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Todo está funcionando muy bueno. ¿No tenemos líquidos o nada más? ¿Ocho vez subir? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? hay no quieren sideshifter en esta alta ok, aquí es sideshifter ok, muy bueno abajito